Oh, fucker, you should take a photo, oh no, oh no, I'm about to go, yo Shorty drop a load and pick it up, she like a yo-yo wing, I'm getting so much Hey, ¿qué tranza, cabrones? Y sean bienvenidos a un episodio más de Pokémon Dark Rising 2, güey Después de como 3-4 días, güey, sin postear Dark Rising y Soul Silver Regresamos otra vez a esta hermosa región, cabrón Y vamos adelantándonos un poco a la siguiente ciudad porque se viene la primer medalla Y creo que tengo que aventarme a otro entrenador que está por ahí El que vimos en la entrada donde atrapamos a Dart Entonces, quiero irme lo más preparado posible Como ya vieron, güey, ya tengo en el layout, evolucioné a Bruja y a Vale fuera de cámara Yo dije que me iba a entrenar fuera de cámara, güey, pero es necesario, güey, está cabrón No puedo estar leveleando con lo del juego e irme así directamente al matadero, cabrón Sí, está un poco complicado este pinche juego Y espero aguantarle la batalla a este cabrón Vamos a meter a Frank enfrente, creo que ya lo cambié Y vamos a ver qué nos saca este cabrón Si ya vieron, empezaron con Dark Rising desde el principio, cabrones Recuerden que esta es la serie personal, güey Esta no es Dualog ni nada por el estilo Esta es mi serie personal con la que voy a empezar otra vez en los juegos de Game Boy Advance Es que me gusta ir alternando, güey No me gusta nada más estar metiendo un cierto tipo de juegos Me llama mucho la atención los Hack Room Uf, me va como un pinche envenenar este cabrón No me gusta dejar atrás los Hack Rooms Ya sean de Game Boy Advance, güey, o lo que sea Me gusta como que variarle, güey, y eso está chingón Uh, un Sangus Un Sangus y puede que tenga... Verga, ok, a ver, vamos a ver quién tiene más defensa Defensa tiene 33 Es 53, tiene Vale Ok, vamos a dormir ese Sangus Porque Vale tiene Bostezo Ese es un nuevo ataque que aprendió Y quiero... Es que ese güey tiene buenos ataques El pinche... O le metemos Encanto, Encanto no se puede Cuchillada Uf, bien Bostezo Y deberíamos de resistir el siguiente ataque muy bien antes de cambiarlo Vamos a meterle Triataque Ya, güey, es que tiene pinches ataques esos críticos, cabrón Y no me conviene dañar un poco a Frank Porque lo quiero para la batalla de ahorita Güey, le quitamos bastante a ese Sangus, güey Entonces que se va a la mierda Otro Triataque Verga, güey, cura total, ¿es en serio? Bien, güey Cura total, nada más le quita lo del estado No hay pedo Vamos a quitarnos a la chingada a ese Sangus de encima Y... perfecto, güey Ahora sí puedo meter a Dragonite para que vaya con todo el cabrón ¿Deseo? Oh, deseo para curarse, güey Así no usamos, eh... Pocioncitas Ok, ¿por qué le quitaría? Se lo voy a quitar por Encanto Es que vale... Es muy buen Pokémon, güey, eh Porque está muy balanceado Tiene buena defensa física y también especial No tanto como Dragonite, obviamente Porque Dragonite es a un nivel superior, el cabrón Y ya está en su última etapa No sé si vale aquí en este juego vaya a evolucionar a Togikis Espero y sí, güey, porque sería muy bueno Hidropulso, papá Vete a la mierda, Larvesta Vámonos Vámonos, Larvesta A chingar su madre Perfecto Ok, nos lanza derribo Que no creo que me quite tanto, cabrón ¡Qué puto pedo! Mami, super poción Ok, güey, no importa porque Me da la ventaja de atacar primero dos veces Y obviamente en el siguiente ataque lo vamos a chingar A menos de que sea más rápido Obviamente no es más rápido que mi Frank Mi pinche Frank es un dios, el cabrón Y perfecto, güey Ya nos quitamos a este entrenador de encima Que sí resultó fuerte el hijo de la mierda Pero bueno, güey Me ganaste No hay forma de que seas uno de esos perdedores No serían tan fuertes ¿Quién demonios eres? Te estoy diciendo, cabrón Desde el principio que soy un entrenador Que ando buscando a los del Team Galaxia Y no te quitas a la mierda Ok, ¿Quién eres? Mi nombre es Henson Acabo de llegar a la región OVNI Es Región OVNI, güey Este pedo Ya no me acordaba, güey Se me va el nombre Es que en la primera generación del Dark Rising Era otro nombre, güey Era Región Core, güey Algo así me parece Pero bueno Quítate la mierda, güey Es demasiado texto, güey No me gusta leer mucho Tanto texto, güey De esos cabrones Yo sé que es historia, güey Pero es un putero Ciudad de Edén, güey Ahora sí se viene la primer capturita aquí En Ciudad de Edén Vamos a sacar a... A Dart A Dart Y vamos a curarnos Espero y haya un centro Pokémon aquí cerca Denme un centro Pokémon, cabrones No me jodan Por favor Necesito curar Aquí hay otra casilla Debe de haber algún centro Pokémon cerca A ver, a ver Por favor Bien, cabrón Bien Hay un centro Pokémon Ahora sí me curo Y nos ponemos a Vale encima, güey Vamos a ponernos a Vale Enfrente más bien No encima, güey Pinche enfermo, güey Me iban a decir Güey, ya se me está yendo la voz De tantos episodios Que he grabado al hilo Sí, cansa un poco Pero no hay pedo No hay pedo, güey Tengo que adelantar un poco este pedo Y bueno Ok Vale, ya es más fuerte que Frank Ok, vamos a dejar a Bruja en frente Para que vaya subiendo a nivel también Vamos a preguntar acá qué pedo Ok Bien Entonces deberíamos de ser capaces De capturar algo aquí, cabrón Crear a juegos es divertido Pero no es tan fácil de hacer Los nombres inteligentes son geniales Pero los nombres simples Son fáciles de recordar Ok, güey Bien Vamos a entrar aquí al Pokémon Mart Y vamos a comprar Ok Piedra solar Hoja Maya Ball Vamos a comprar algunas Pokeball Unas 10 nada más Ah, verga, güey Le quité Ok, 10 nada más Dámelo todo Dámelo todo Ok Bien Bien, cabrón Vámonos a ver si Creo que aquí está el primer gimnasio En mis días solo logré obtener 7 medallas Buena suerte Eso no aplica conmigo, papirrin Bien Otro regalito Encontramos otra poción, güey Ya recuperamos Más pociones que nos hemos ido gastando A lo largo del pinche juego Y bueno Quiero un Pokémon bicho Ahora mismo Ok, no Camino Nocturl Espero y lo resista el cabrón Los ataques al ratata, güey Confusión Le quitamos bastante Persecución, güey Ya valimos, verga Ok Confusión otra vez, papá Y adiós Tiene un Lillipop ¿Qué hace un Lillipop aquí? ¿Qué pedo? Ok Confusión No nos quita ni madre Uh Ese sí que quitó bastante, eh Confusión otra vez Y adiósito Véngase Otra batalla más de entrenador Terminada Y vamos a cambiar rápidamente, güey Porque vamos a tener alguna captura Ya es nueva ruta aquí Y espero y sea buen Pokémon, güey Porque sí necesitamos ahorita a los más fuertes No necesito Pokémones débiles, güey Sí necesito toda la fucking artillería aquí Pero bueno, vamos a buscar en estas yerbillas ¡Primer Pokémon en la derrota que es! ¡Buneri, güey! ¡Buneri! Bien Este pinche Buneri es normal El hielo y lo puni me sirve bastante Que es su evolución Vamos a meterle drenadoras Y vamos a curarnos por lo pronto un poco ¡Patadas alto! ¡What the fuck! Ok Vamos a aventarle Pokebolas de una vez Desde el principio ¡Bien, cabrón! ¡Buneri, güey! Y ya tengo ese nombrecito De un suscriptor, güey Vamos a ponerle Creo que es Villaco28, güey El nombre, si mal no recuerdo Es que el número se me olvida un poco, güey Pero Hermano, aquí tienes tu pinche pedazo de Buneri Que nos va a servir bastante, cabrón Vamos a ponerle espacio Creo que sí alcanza, güey Ok, vamos a ponerle acá en Lower Others Y luego es 28, güey Estoy seguro que es 28, güey Si la cagué en el 28, güey Ni pedo Ya se va a quedar así como Villaco28 Y perfecto, güey Vamos a revisar rápidamente Este Buneri, güey Vamos a ver qué pedo Vamos a ver rápidamente En lo que curo rápidamente Voy a actualizar el layout, güey Así que voy a hacer un corte aquí Y perfecto, cabrón Ya estamos de regreso Después de editar ese poderosísimo layout Y ya tenemos a nuestro compañero Villaco28, güey Ya curamos Y vamos a revisar los ataques Uh, tiene objetito, papá Vamos a ver qué es lo que trae Tiene una pecha berry Previene la parálisis, güey Tiene la habilidad de Limber, güey Bofetón lodo Ataque rápido Patada salto Y risa defensa Ok, muy bien Perfecto, güey Es que me gusta un poco No es que me guste mucho Buneri, güey Pero es hielo normal Y tiene buenos ataques el cabrón O la cabrona, güey No vamos a alcanzar a ver que Si era hombre o mujer Pero bueno Bow, bow Siéntate, papá Cuido de mi hermanita de... Allá Tengo que ser fuerte No solo como entrenador Sino también como un gran hermano responsable Cuando tenga la edad suficiente Para cuidarse Me aventuraré a viajar Ok, cabrón Entonces Como ya había dicho Creo que se viene la batalla del gimnasio En... ¿Qué? ¿Qué pedo? Ok, no No quiero saber nada Vamos a investigar un poco acá Esas Pokeballs En tu cintura tienes Pokémon, ¿cierto? Es genial que pueda llevar Y usar Pokémon Tus Pokémon en cualquier momento Y en cualquier lugar Como que hay algunos textos, güey De este juego Que sí están un poco confusos Como que sí batallo para leerlos Como que les faltan algunas Unas palabras o conexiones, güey Debo haberme quedado dormido en el sol Tuve este sueño extraño Sobre un Drowsy comiendo mi sueño Y aprendí a comer sueños Oh, esto es demasiado espeluznante Déjame enseñarlo a uno de tus Pokémon ¿Qué pedo, güey? ¿Me va a enseñar a comer sueños? ¿What the fuck? ¡Uh! ¿Comen sueños es bueno para Vale, güey? Porque es psíquico A ver... Ah, no, no es psíquico, güey Es normal vuelo ¿Comen sueños, cabrón? Es que tenemos bostezo Y puedo meterles come sueños, güey Pero Metrónomo es bueno también Pero se lo voy a quitar por lo pronto Metrónomo, güey Yo sé que es uno de los trademarks De... De Togetic La líder del gimnasio Eevee Es una apasionada En las batallas de Pokémon Ella hacer Ella hacer O sea, es lo que te digo, güey Está mal traducido este pedo Pero bueno Vámonos directamente Y primer gimnasiecito Que tengo miedo de... Güey, tengo que pelear Con toda esta raza ¿Es en serio? No mames, qué pedo Ok, vamos a poner a... Lo pondré enfrente, güey Es que me da un poco de miedo, güey Pero bueno Vamos a entrenarla, güey No nos queda de otra Tenemos que entrenar a... A este Buneri Que es, hombre Uh, bien, cabrón Tenemos bofetón lodo Ese Darlink Es planta No le van a servir Los ataques tipo tierra Pero le puede servir Un ataque rápido Vamos a ver qué tanto Le quitamos Bien, güey Sí le quitamos bastante Uh, drenadoras Qué hijo de perra Ok, drenadoras Vamos a meternos Vamos a cambiarlo No tengo ningún ataque Tipo fuego Ok, vamos a sacar a Vale Vamos a meterle Bostezo Y sirve que le metemos Triataque en este Bien, güey Es que Vale tiene un putero de defensa, güey Es lo que me gusta un chingo De este Pokémon, güey Está bien chingón Ok, ya se durmió Ahora sí Come sueños, papá Come sueños No lo falles Tiene 100% de probabilidad Adiós Adiós, güey A xingar su madre Míra ese combo, güey Ese combo está chingón, güey Me gusta Me gusta, me gusta Y es que O sea, puedes meter deseo, güey Petilil Puedes meterte un deseo, güey Mientras O sea, después del bostezo Le metes bostezo Y te vas a curar el doble, güey Es lo que me gusta De esta combinación Porque no la pensé antes, güey Es buena Mira, nos mete somnífero Que hijo de puta Nos vamos a dormir los dos Pero no importa, cabrón Vamos a ver si le podemos meter A... Come sueños Despierta, vale Despierta Estamos dormidos Los dos Aquí va a ser una batalla Quien despierte primero Bien, güey Bien Come sueños Y a la mierda, güey Es que una vez dormidos, güey Tiene un chingo de power Ese ataque Me gusta Me gusta porque lo puedo utilizar Para cualquier situación Que tenga Y tengo dos curas, güey Deseo y come sueños cura Obviamente Petilil, ok Vamos a cambiar rápidamente A... Vale Vamos a meterle bostezo Bien Tiene desarrollo No hay pedo Vamos a meterle... Vamos a meter deseo Ok Cualquier ataque que nos pueda aventar, güey No hay pedo Nos vamos a curar Ya se durmió ese Petilil Güey, hasta parece que está haciendo un puto tutorial aquí Pero bueno Come sueños Y adiós Petilil Adiós, cabrón Bien Me gusta, güey Me gusta este puto ataque Este está bueno, güey Y Villaco sigue subiendo de nivel Vamos a volver a cambiar a Villaco Para que siga agarrando toda esa experiencia No sé dónde nos vayan a dar el repartir experiencia En este juego, güey La verdad no tengo ni puta idea Pero supongo que va a ser un poco más tarde Nos quieren hacer batallar estos cabrones Mira, me gusta ese pinche ataque de deseo, güey Puede curar a cualquier Pokémon de los tuyos Pero bueno Vamos a sacar a Vale otra vez Desarrollo Ok Bostecito Siguete bulkeando, perro No hay pedo Triataque Uh Triataque sí que quita, cabrón Güey Me está gustando pinche Vale, güey Es una puta diosa Pero bueno Vamos a sacar a Villaco otra vez Vamos a entrenarlo Tenemos que entrenar los Pokémon más débiles que tenemos, güey Para cualquier cosilla Mira, patada, asalto, bofetón, lodo Es bicho ese cabrón Vamos a aventarle Un ataque rápido Vamos a ver si podemos debilitarlo con Villaco Uff Ok Puso poción Otro ataque rápido Uh, hoja afilada No, güey Vamos a cambiar No surtió efecto Vamos a sacar a Bruja Y vamos a aventarle picotazo, güey Ok Bien, cabrón Adiós Adiós Este entrenador Tiene otro shroomish Qué pedo Ok, también vamos a entrenar un poco a Bruja Picotazos a muerte Otro picotazo a muerte Y adiós Perfecto, güey Bruja al nivel 21 Güey, cuántos tienen estos cabrones Qué pedo Tiene 5 Picotazo y no hay pedo, güey Uh, tiene síntesis ¿Neta? No mames Este hijo de puta se cura un chingo, güey Vamos a sacar la Vale A ver si muy vergas Sigue te curando Te va a meter bostecito No hay pedo Vamos a meter triataque Adiós, cabrón Güey, tengo una puta comensión en la nariz Perfecto, güey No mames Tenía demasiados Pokémon, güey 5 Se pasó de lanza Se pasa de lanza aquí este pedo Ok Vamos a curarnos rápidamente Qué pedo, güey Hay una pared invisible ahí Vamos a curarnos rápidamente Para seguir con las otras batallas Apenas llevamos dos entrenadores, güey O sea, peleamos como con 200 Pokémon ya Qué pedo, güey Se pasan de lanza Quítate, fucking vieja Ok Bien No mames Hay un chingo de entrenadores Supongo que nos quieren leviar Para cualquier pedo que vaya a pasar Y... Ok Sacamos a Villaco otra vez Vamos a sacar a Vale Vamos a hacer ese Combito de bostezo con... Con Triatake Vamos a ver si Triatake los madrea No mames Es que Triatake es demasiado ataque, güey Ok Shroomish, Triatake Se van a la mierda bien rápido con Triatake, güey Uf Vale Le vea a muerte Ya no la chingamos Perfecto Cuarto entrenador Que peleamos Ok Ok Vamos a sacar a Vale otra vez A Vale sí la quiero subir rápido Porque es la que tiene más defensa y defensa especial Y eso me gusta Ok Vamos a cambiar Otra vez A Villaco Y otra vez a Vale Ok Así sucesivamente lo vamos a estar haciendo Vamos a meterle un Triatake otra vez Bien, cabrón Es que no mames, güey Es bueno Ok, Triatake otra vez Vamos a meter a Frank También para que vaya subiendo de nivel Garra Dragón, papá Dios Perfecto, güey Yo creo que a Frank y a Vale Los voy a llevar al 30 Para esta batalla de gimnasio Antes de seguir entrenando A Villaco Voy a sacar a Frank Y voy a estar compartiendo la experiencia Entre él y Vale Para poder llegar en forma A esa pinche batalla Yo creo que este episodio Se va a ir hasta aquí Antes del gimnasio Para poder entrenar Un poco fuera de cámara Hidropulso, güey Este no me lo vuelve a aplicar Este cabrón No es contacto, güey No lo quiero No quiero que me envenene Pero bueno Deja de venir, entrenador Tiene un vuelve a ser Garra Dragón Y adiós Güey, jamás habíamos terminado Tan rápido con un entrenador Es que es lo bueno de Estarle adelantando a esta madre Capa mágica Bien Ok, güey 26 Y vamos a curarnos otra vez Cabrón Yo creo que aquí voy a dejar El episodio, chicos Eh... Sin nada más por el momento, güey Me despido Espero les haya gustado este episodio Ya se viene La primer medalla En el siguiente Eh... Cualquier cosilla Que quieran comentar Acerca de este juego Ahí déjenmelo en la caja De comentarios, güey No olviden suscribirse Para seguir mi contenido Y... También, cabrón No olviden de pasarse A los canales que tengo En la descripción El compañero De Pokémon Plata Dualog Y... El canal de Dark Frankway Que es de mis canales recomendados Que yo los invito a verlos Para... Para que ustedes vayan Eh... Conociendo un poco más A la raza que juega con nosotros Pero bueno, chicos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!